A contemplar tu oro en la cruz, tanto amor del amado y de oro por mí. Con atento me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada. Con atento me quiero acercar a tu hermosura, no habría nada de dolor y de poder. Necesito a ti lo que siento ahora, me quiero acercar a ti hasta tu lugar. Precioso es yo, mi nieto, no habría nada de dolor y de poder. 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 A contemplar tu oro en la cruz, tanto amor del amado y de oro por mí. Con atento me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada. No habría nada de dolor y de poder. No habría nada de dolor y de poder. uno habría nada de dolor y de poder. No habría nada de tener sin ti. Oh. No puedo vivir sin pasar junto a mí, precioso Jesús, mi reto, amado sea, Él es solo para mí. Amaré también en mi vida, no puedo vivir sin pasar junto a mí. Amaré también en mi vida, no puedo vivir sin pasar junto a mí, precioso Jesús, mi reto, amado sea, Él es solo para mí. Amaré también en mi vida, no puedo vivir sin pasar junto a mí.